Los contratos tendrán una duración de tres meses y dará trabajo a 56 personas desempleadas de la ciudad. Este plan especial de empleo en zonas rurales deprimidas de 2013 está subvencionado por el Ministerio de Agricultura y el Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Tendríamos una subvención del Ministerio de Agricultura de 177.100 euros y el Ayuntamiento pondría 7.113 euros. Son trabajos dedicados a las zonas rurales, a limpieza de caminos, a conservación de caminos rurales. Si vemos necesidad, a lo mejor se podrán aplicar, como son contratos que se llevarán a cabo en época de verano, también echarán una mano en parques o jardines si fuese necesario, que saben que en verano con las vacaciones tenemos más complicación para cubrir. Cada trabajador percibirá un salario mensual de 1.054 euros y está previsto que este plan se ponga en marcha de cara a los meses de verano.